¡Hola! Bienvenidos a la cocina de Sol a Sol. ¡Buenos días, Che! Qué bonito cuando me encuentro a mis compañeritos que me están ayudando a preparar el Bissam Plaza. ¿Saben qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer? Me gustan todos los ingredientes que hay. Honestamente, me encantan. No, no es piña. Vamos a usar papas. Vamos a hacer un chorizo criollo con papas y lo vamos a rematar con quesillo. Mira, yo ya hice control de calidad. Sí, ya dije. Ya probé la papita. Espectacular. Y el queso. El queso quesillo. O sea, bueno, en realidad es quesillo. El quesillo está. Para qué le digo. Increíble. Me da alegrísima. Me cambió la mañana. Es diferente. Ya está feliz. Ya estoy feliz. Entonces, ingredientes fáciles, sencillos, tradicionales. Me agarraron picando el último ajo. Porque a medio camino se me ocurrió hacerle un pequeño cambio a la receta. Mira, como puedes ver, la papa ya la tengo cocida. Lo que yo pensaba, en cuadritos, correcto. Lo que yo pensaba era colocarla directamente sobre una fuente. Colocar el chorizo encima y el quesillo. Pero después se me ocurrió darle un poquito más de sabor a la papa y por eso es que estoy picando este ajito que tengo por acá. Riquísimo. Los ingredientes son sencillos, fáciles, lo encuentran en cualquier lugar. Ajo, cebolla, tomate, el chorizo criollo, por supuesto, que ustedes pueden utilizar el que ustedes quieran. Vamos a rematar con la papa. La papa que ustedes escojan también. Hay papa roja, papa blanca, papa dulce. Y ya esta papa, bueno, yo la sentí simple. No le puse absolutamente nada porque bueno, ya le consigue el chorizo criollo. No le puse sal, no mantequilla, ni sal, ni nada. ¿Por qué? Vas a ver, ¿por qué? Lo primero que vamos a hacer es colocar, pochar los ajos donde voy a hacer las papas. Que me adelantaste, eso venía de mi guión, es que me dieron un guión. Te dieron un guión de preguntas. De preguntas que te quería hacer la gente porque dicen que nosotros mucho hablamos y que la gente quiere saber tu receta. Entonces decía, hola, buenos días, chef, ¿cuál es la receta del día de hoy? Ese ya, saltamos. Oh, ya, ya. ¿Cuál es el primer paso? Ese es la que viene. El primer paso es pochar la cebolla y el ajo. Ah, perfecto. Sencillito, sencillito. Pero, ¿por qué lo estás haciendo en dos, simultáneo? Porque en uno voy a hacer la papa y en el otro voy a hacer el chorizo. Porque estamos avanzando con la receta. ¿Por qué? Porque toma tiempo, toma un poquito de tiempo. Y yo te iba a decir que era rápida la receta. No, no es una receta rápida. ¿Qué me hicieron todos los cucharados? Y así te entristeció el rostro, ¿no? Toma tiempo. A ver. Perfecto. Entonces, cuando empiece a aromatizar, tanto una paellita como la otra, que es bonita esta paellita, calienta súper rápido. Sí. Así miro, chef. Entonces, colocamos en una las papas. Solamente estamos aromatizando. Todos estos sabores van a ir después al horno. Y honestamente, creo que esto va a quedar espectacular. Sí. Deliciosa, deliciosa. Creo que cada componente tiene un sabor especial. Que le contribuye. O sea, todos separados me gustan. Ahora todos juntos, imagínate, va a ser una bomba. Ahora, ya agregué fuego alto para pochar. Bajé la temperatura. Mezclo las papas solamente para que agarre el sabor. Y en otra, el choricito criollo delicioso. Excelente. Entonces, que agarre saborcito rico y delicioso. También a temperatura baja. Porque es una receta que toma tiempo. Porque el chorizo viene crudo. El chorizo criollo viene crudo. Y hay que hacerlo bien. ¿Cómo se llama? Hay que cocinarlo bien. Es cerdo, entonces tiene que cocinarse muy bien. ¿Con qué vamos a sazonar? Sal. Sal por acá. Ustedes ven, los mismos ingredientes prácticamente en ambas elaboraciones. Pimienta. Bien. Deliciosa. Y una hojita de laurel. Perfecto. Y el tomatito lo vamos a ocupar al final cuando agreguemos el queso. Va a ser una receta fácil y deliciosa. Qué rico. Ahora, recapitulemos facilito y rápido. En dos sartenes vamos a pochar cebolla y ajo. En uno vamos a colocar los cuadritos de papa ya cocido. En otro vamos a colocar el chorizo. Vamos a salpimentar, a sazonar con lo que ustedes quieran. Le quiere poner orégano, le quiere poner tomillo, lo que ustedes quieran. Integramos todos los sabores. Cuando nosotros regresemos, esto se va a ir al horno en una especie de camita de papa con chorizo. Ya, ya sé, ya sé más o menos. Riquísimo y delicioso. La papa cebolla la sacamos porque, bueno, ya está cocida. Ya está, pues, lista para comer. En sí, exactamente, ya está lista para comer. Lo único que estamos haciendo es dándole sabor. Dándole sabor, aromatizándola. ¿En qué momento la vamos a sacar? No te preocupes que como está con poco aceite, lo que estamos haciendo es sellándola. No se va a desbaratar. Y como la tengo a temperatura baja, entonces tenemos el tiempo suficiente. ¿Qué les parece? Aquí ya se va cocinando. Mira, me gusta muchísimo porque trae cebolla, cebolla morada que es... A mí me encanta esto. ...mi favorita. Sí, ya lo diré. Permíteme, mamá, al sacarlo. Cada vez miro... Cada vez miro... ¡Qué barbaridad! ¿Qué va a decir la gente? Lo sacamos de la zona de peligro. Está peligrando la receta. Zona de peligro. Exactamente. Entonces, una receta sencilla que pueden encontrar en mi Facebook como El Comensal Urbano. También la pueden encontrar en VozTV.com.ni. Hagan sus comentarios, denle like, etcétera, 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 que yo estoy parado. ¡Oye! ¡No, ya estamos de regreso! Mira, hoy se viene en el momento exacto. Mejor llegar a tiempo que ser invitada. ¡Ah, metido! Me estás diciendo. No, no, que mejor llegar a tiempo que ser invitada. Mira, dice que hoy ando como... Dotes de comedia, entiendes, Kenneth. Le dije que la fría parece Pikachu con su... Y le hizo así, como que Pikachu tiraba camisa. Que alguien me diga cómo aposaba Pikachu. Otra... Bueno... No, no, no. No voy a decir nada ahorita. Dice Kenneth, búscalo en Google. No voy a decir nada. Queremos ver. Queremos ver, Chef. Ok. Emplatado. Vamos a hacer un emplatado. Estaba pensando en hacer un emplatado. Miren eso. Jairo, mira, te voy a decir algo. Creativity. Esto viene de los pensamientos de Lionel. Él dice que... ¿Qué dice Lionel? Que son uno de los mejores chefs de Nicaragua. Él, te lo juro, que se pone a ver tu página y se pone a ver todas las cosas que... Ay, ¿qué estás haciendo? Ay, se me fue. Pero no se preocupe por eso. ¿Por qué? Eso sucede. Para... Y después... Vean qué bonito. Sacamos. ¡No! No, quitamos el exceso. Ahí tiene una cara de... Ay... No, qué bonito. Eso parece una escena del crimen. Prácticamente también me trasladé, te lo juro. Y más a los guantes. Y... ¿Vos sabes? Que nos comes. Que a vos te guste. Me encanta. Te encanta, perfecto. Doble ración para... O sea, me trasladé. Pero lo que le va a gustar sí es... ¡Ay, güey! ¡Tarán! ¡Qué lindo el chef! Muchachos. Qué rico, qué rico. No, vean, es... Hoy te voy a decir. A Corea, eso, oíste, cuando venga. Hoy vengo a las once y media aquí. Qué rico. ¡Oh, veo porciones grandes, muchachos! Me gusta, me gusta. No, es que la va a hacer así como... Hasta que se le hace... 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 Después de que... Después cada porción la va a partir en diez. No se preocupe. Es por el emplatado. Ay, mamita, se me ve. Ej, joder. Acuérdense que estamos los fieles camarógrafos ahí. Están los fieles camarógrafos. Ay, están los fieles camarógrafos. Uy, qué riquísimo. En todo caso, los fieles camarógrafos de Jairo es Salvador y Michael. Vosotros le botan dos meses. Fieles, fieles, fieles. Estabas desde tu casa en tu... Estabas desde tu casa en vacaciones diciendo... No, yo no voy a comer hasta que llegue el canal. Exactamente. Por eso vino flaquito, mira. Fácil y rápida. El emplatado no nos salió. Hubiera dejado el primer emplatado. Porque primero yo practiqué este emplatado con Kenneth y le dije, te voy a enseñar. Quedó maravillado. Y dije, pero lo puedo hacer en vivo, Diego. Y no, no me salió. Pero no importa, está bueno. No importa por qué, está riquísima la receta, muy sencilla, fácil de hacer. Encuentran todos los ingredientes en mi Facebook como El Comensal Urbano y en VozTV.com.me. Recapitulemos rápidamente, como dice Valeria. En dos sartenes pochamos cebolla y ajo. En una agregamos las papas en cuadritos ya cocidas. Mezclamos sal, pimienta. ¿Qué más le pusimos? Pueden poner tomillo, orégano. ¿Ajo? Ajo, por supuesto. Mira, ¿qué es eso de lo primero que dijiste? En un poquito. En un poquito. Pochamos. Eso, eso, eso. Pochar es cuando vos colocás en aceite frío la cebolla y el ajo para que empiece a aromatizar. Para que aromatice. Ya, ya, ya. Es diferente a freír que con el aceite caliente. Cuando lo pones con aceite caliente, eso ya es freír. Mira, a propósito que ya mañana es viernes, ¿qué van a cocinar ellos? No tengo la menor idea, espero que vengan creativos. Y es que lo van a hacer. Sí, claro. ¿Vos qué vas a hacer? Es de grabarlos. ¿Qué vas a hacer, hijo? Vamos a hacer tortilla con queso. ¿Qué vas a hacer, muchachos? Porque es algo nica, es algo que a todo el mundo le gusta. Pájense, rápido. Yo espero que me traigan elaboraciones. Hazte ser un indio viejo. Qué rico. Me parece bien. Sí, es fácil. Me parece. Mira para septiembre podemos hacer así cosas nicas. Va a parecer la catamal. Quiero estar haciendo un indio viejo. Hazte un indio viejo. Sí, verdad, el otro mundo tiene. ¿Puede ser un indio viejo? Ah, la verdad no, pues no le pedan mucho. Te voy a venir un día antes. Quiero preparar. No, no, no. Un huevo. Hace un indio viejo es fácil. Dicen los cámaras que hacemos por algo sencillo. Un huevo. Yo te puedo traer la naranja y no tengo hierba, abuela. Tengo que comprar por ahí. Bueno, sigamos mejor. Ok, entonces, ¿en qué nos quedamos? Bueno, recapitulamos la receta. Pochamos cebolla y ajo en aceite frío. Empezó a calentar, aromatizó el aceite. Le pusimos sal, pimienta. Pusimos la papa. Pusimos el chorizo. Ojo con el chorizo. Hay que cocinarlo muy bien. Recuerden que viene crudo. Le colocamos una hojita de laurel, sal, pimienta, un poquito de ajo en polvo y queda delicioso. Después todo eso y lo pusimos en esta fuente para horno. Primero las papas, después el chorizo, después rematamos con quesillo delicioso. Le pude haber puesto más quesillo, pero la fría se lo comió. Y le pusimos un poquito de parmesano para que tuviese ese color gratinado delicioso. Bueno, ya podemos, Chef. Quiero decir el chiste. No, falta la foto. ¿Quieres decir el chiste? ¿Qué le dijo? No, prepárense, prepárense. Escuchen ahí en casa que van a reír. A ver, a ver. ¿Qué le dijo? Si este no es el circo. ¿Cómo es a base de papas? Es que ese arte circense lo lleva. ¿Cómo nos dicen ahora, feliz? Mira, ¿qué le dijo una papa europea a una papa americana? Ajá. ¿Y por qué hace el silencio, miren? Estoy esperando. Hasta la música la bajada. Oye, oye, la música. ¿Qué le dijo? Papas americano. Como la canción. Ah, jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja. Esa risa es incómoda. Ay, Dios mío. Ahí está la lia. Bueno, se tenía que... Por favor, pónganmele un grillo ahí. Ustedes no colaboran. Pónganmele un grillo de fondo. Ahí está la música. Ahí la pienso. Gracias. Correcto, entonces, terminamos la receta de hoy. Todo el mundo tenemos hambre, queremos probarla, así que nosotros nos vamos a una pausa. Ya regresamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.